Buenas noches, hermanas, hermanos. Estamos todos listos. Buenas noches, estamos ya con la ministra de Presidencia, María de la Prado. Por favor, vamos a escuchar a la conferencia de prensa. Ante, ministra, por favor. Buenas noches, hermanas y hermanos. Saludar a nuestro querido pueblo de Bolivia a través de los medios de comunicación y las redes sociales que nos acompañan esta noche en la Casa Grande del Pueblo. El motivo de la presente conferencia de prensa es para referirme a las reiteradas invitaciones que hemos cursado al Ejecutivo Provincial de la provincia Omasullos, de los Ponchos Rojos, al hermano Rudy Condori y a través de él a su comité ejecutivo, para sostener reuniones que tienen que ver con el desarrollo económico y social de la provincia Omasullos. Es importante que el pueblo paseño, que el pueblo boliviano, conozca de estos antecedentes. En fecha 13 de junio de este año, como se puede evidenciar aquí en una publicación que se realizó desde las cuentas oficiales de nuestro hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Lucho Arce, se sostuvo una reunión con la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Omasullos, Ponchos Rojos, del Departamento de la Paz. En esta reunión que sostuvo nuestro presidente, se trataron propuestas que tienen que ver con el fortalecimiento de la producción en el Departamento de la Paz, con proyectos referidos a la provincia Omasullos, para sobre todo fundamentalmente avanzar en algo que forma parte de la política de nuestro gobierno nacional, pero que también es compartida por las provincias del Departamento de la Paz y en realidad por todo el sector productivo de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene que ver con la seguridad, con soberanía alimentaria. Aquí podemos ver la fecha, 13 de junio del año 2022, se sostuvo esta reunión. En fecha, 28 de junio del 2022, se dio respuesta de manera oficial al pliego petitorio remitido por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Omasullos. Fecha 28 de junio, como pueden ver la nota, recibida por el hermano ejecutivo de los Ponchos Rojos, Rudy Condori, en fecha 28 de junio, es decir, el mismo día, él recibió la respuesta oficial de nuestro gobierno nacional al pliego petitorio de los 31 puntos. ¿Por qué es muy importante hacer referencia a esta respuesta que se dio? Que como ustedes pueden ver acá, tiene punto por punto a cada uno del tema que hace al pliego petitorio una respuesta, como pueden ver, complejo de producción piscícola, energía alternativa, cada uno de los puntos, cada uno de los puntos ha sido atendido por cada uno de los ministerios correspondientes en cada uno de los temas que hacen a las distintas carteras de Estado. Es una respuesta bastante, como ustedes pueden ver, consistente con todas las justificaciones del caso, con cada uno de los proyectos que además como gobierno estamos emprendiendo en la provincia Omasullos. Entonces, es muy importante, hermanas y hermanos, conocer que la respuesta al pliego petitorio de los 31 puntos, que se señala de manera reiterada que queremos una respuesta a nuestro pliego petitorio, la respuesta ya se dio en fecha 28 de junio. Pero además, además de que hemos dado la respuesta oficial como gobierno nacional, luego hemos tenido otra reunión en julio con toda la Federación de Campesinos Tupacatari, con todas las provincias, donde ahí también ha estado presente la provincia Omasullos. Y ahí se han tratado nuevamente proyectos productivos para las provincias de La Paz y para fortalecer no solamente el tema productivo, sino algo fundamental que hace a la productividad, que tiene que ver con el agua y riego para el fortalecimiento de la producción agrícola. Como podemos ver, esto ha sido en fecha 23 de julio. Luego, en fecha 14 de septiembre, como se puede evidenciar en esta nota, que es una nota que yo suscribo al hermano ejecutivo provincial, Poncho Rojos, al hermano Mirko, realizo una invitación para sostener una reunión aquí en la Casa Grande del Pueblo con nuestro hermano presidente Lucho Arce y tratar temas que hacen al desarrollo económico y social de la provincia Omasullos. Esta nota de invitación para el día 1 de octubre del 2022, como se puede ver en la nota, fue recibida por el hermano Rudy Condoria. Luego de esta nota, que es del 14 de septiembre, reitero la invitación, como se puede ver en esta otra nota, que es del 28 de septiembre, reitero la invitación a la reunión para el día 1 de octubre a las 9 de la mañana en la Casa Grande del Pueblo con la presencia de nuestro presidente. Ambas notas dicen que la reunión va a ser con nuestro presidente Lucho Arce para tratar temas que hacen al desarrollo económico y social de la provincia Omasullos. Lamentablemente, a esta reunión no asistieron, no asistió el ejecutivo de la provincia Omasullos, ni su comité ejecutivo. Y lamento mucho porque, como pueden ver, no solo que se ha atendido y se ha dado respuesta al pliego, sino que además se está trabajando, así como en todas las provincias, el del Departamento de la Paz. En el caso de la provincia Omasullos, estamos trabajando en varios proyectos productivos, en varios proyectos de desarrollo económico y social. Hemos estado sosteniendo reuniones con alcaldes de la provincia Omasullos para ver justamente proyectos que son de necesidad para el pueblo Omasullos. Y vamos a seguir trabajando para el pueblo de Omasullos, para la provincia de Omasullos. Lamentamos, sí, que algunos dirigentes que no están tampoco en sintonía con las bases que hacen a la provincia Omasullos, algunos dirigentes que tienen claramente otro tipo de intereses políticos, no están buscando justamente el diálogo ni la coordinación para beneficio del pueblo Omasullos. Sin embargo, hoy y mañana le haremos llegar esta carta nuevamente al ejecutivo de la provincia Omasullos, al ejecutivo provincial Poncho Rojo, la tercera invitación a sostener una reunión en la Casa Grande del Pueblo con nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Lucho Arce, el día miércoles 12 de octubre del año en curso a las 6 de la tarde. Esta nota la haremos llegar el día de mañana al señor Rudy Condori y que reiterando, reiterando como lo establece esta nota, la convocatoria para trabajar una agenda conjunta en beneficio del pueblo de Omasullos e invitando a esta reunión para tratar temas referidos al desarrollo económico y social de la provincia Omasullos. Nosotros consideramos nuevamente que es el camino de trabajar agendas conjuntas, del diálogo, de abordar temas que son de interés para el pueblo de la provincia Omasullos, qué es lo que en realidad esperan las bases, qué es lo que nos han estado haciendo conocer desde las centrales este trabajo conjunto en beneficio del pueblo. Como gobierno nacional, reiteramos por tercera vez esta invitación, esperamos que puedan asistir, y estoy segura de que haber verdadera voluntad de parte de los dirigentes que hacen al comité ejecutivo, especialmente al ejecutivo de la provincia Omasullos, seguramente estaremos dándole importantes resultados a la provincia Omasullos, al Departamento de la Paz. Muchas gracias. Ministra, buenas noches, carlos de Bolivia, por favor, en las primeras reuniones que se estuvieron con la provincia Omasullos, ¿cuáles fueron los proyectos que se habrían tratado con usted y con el presidente del Estado? Sí, la siguiente pregunta, por favor. Ah, ya, perdón. Ministra, ¿cómo usted puede responder al pedido de la provincia Omasullos de Paz que se ha registrado, Diego Morales, sobre la destitución de Eduardo del Castillo, Iván Griva? Y por otro lado, Ministra, ¿cuál es la acusación que el gobierno va a asumir sobre los anuncios de capítulos de parte de los cocagueros, de parte de los extremidades de la Paz y de parte de los activistas en Cochabamba que están pidiendo el desarrollo del censo en el año 2023? Ministra, buenas noches, Donato Pano, desde la Red Globidición. En todo caso, Ministra, con lo que usted nos explica, de la provincia Omasullos, ¿ha habido una falta de coordinación o desinformación lo que ha motivado a la movilización que hubo en los pasados días? Muchas gracias. Gracias. En relación... Hermanos, gracias por las preguntas. En relación a la primera pregunta que tiene que ver con los proyectos que se han tratado en estas primeras reuniones. En las primeras reuniones que se abordaron se trataron proyectos varios referidos al desarrollo de la provincia Omasullos. Varios de ellos tenían que ver, por ejemplo, ¿con qué? Con temas de gas domiciliario para la provincia Omasullos, donde ya tenemos importantes avances referidos al tema del gas domiciliario, por ejemplo, en Achacachi, en Guarizata. Hay un proyecto que ya está trabajándose referido a la distribución de gas natural en las localidades Guarina, de Chúa y en localidades aledañas. También se habló sobre el complejo de producción piscícola para la provincia Omasullos. Referido al tema del complejo de producción piscícola, esto es muy importante porque forma parte de uno de los proyectos estratégicos que nosotros tenemos en ese sector de nuestro país. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural ya ha concluido el estudio de preinversión de lo que viene a ser la implementación de la planta piscícola en el lago Titicaca y, por supuesto, hay beneficios a municipios que hacen a todo lo que está cercano al lago Titicaca. Esta va a ser una planta piscícola muy importante que sin lugar a dudas va a traer grandes beneficios no solamente para la población que vive cerca del lago Titicaca, sino para la población de La Paz y para Bolivia en general. Luego, también, por ejemplo, se había planteado el tema de la planta de leche, la ampliación de la planta de leche y eso también es algo que ya está en curso y que esperamos justamente en los próximos días también poder poner la piedra fundamental respecto a la ampliación de lo que viene a ser la planta de leche. Creo que es muy importante porque esta era una demanda justamente que había dentro de la provincia de Omasuyos y que nosotros estamos dando atención no solamente por el hecho de lo que hace al desarrollo productivo de la provincia de Omasuyos, sino lo que tiene que ver con la producción y el consumo de leche, que es necesario seguir avanzando en eso, especialmente en las niñas, niños. Entonces, eso vamos a seguirlo trabajando. Luego, había varios temas que se habían planteado referidos a otros proyectos industriales, referidos al tema de agua potable, por ejemplo, al tema de riego para mejorar la productividad y eso, como lo anunciaba, incluso fue abordado específicamente en relación a todos los programas, proyectos que estamos llevando adelante en el caso de agua para mejorar la productividad. Estaban varios temas referidos a la investigación de, por ejemplo, en el tema pecuario y que ahí estamos trabajando justamente con el INIAF en un proyecto que se viene implementando para el mejoramiento de la producción de la carne bovina y a través de buenas prácticas referidos a lo que hace especialmente a pequeños productores. Y son varios temas que se habían hablado o referido a plantas, por ejemplo, a temas de mejoramiento de condiciones en telecomunicaciones, radiobases. Entonces, diferentes proyectos que ya varios de ellos están en curso. Por ejemplo, en este tema de telecomunicaciones se ha venido desarrollando diferentes proyectos en diferentes fases en los municipios de Achacachi, Chihuacocani, Guarina, Guatajata, Santiago de Huatan, Coraimes, que ya están en ejecución. Entonces, son varios temas, varios temas que se han abordado en las reuniones, varios de ellos que también forman parte del pliego que se nos hizo llegar de 31 puntos y que han sido contestados ya como lo he señalado mediante una nota del 28 de junio. Referido a la desinformación, ahí en realidad lo caso a la última pregunta porque tiene que ver con el tema de qué, por qué ha pasado en realidad el tema de la movilización. Yo creo que puede que tenga parte que ver con que la información referida a la respuesta que hemos dado como gobierno nacional al dirigente de la provincia Omasuyos quizás no ha bajado hasta las bases. Sin embargo, creo que eso también es parte de la responsabilidad de todo el comité ejecutivo de dar una información fehaciente respecto no solamente a la voluntad que nuestro presidente ha manifestado siempre en el caso de la provincia Omasuyos y de las 20 provincias de la paz de la paz como el trabajo que venimos realizando para atender distintas demandas fundamentalmente orientadas al tema de seguridad con soberanía alimentar y industrialización con sustitución de importaciones y todo lo que hace a la reconstrucción económica y productiva en nuestro país que en realidad es la principal preocupación del pueblo boliviano. Sin embargo, hay que seguir insistiendo yo creo en la línea del diálogo de la información y de que justamente trabajando en estos espacios a los que hemos estado convocando es que se va a dar respuestas a la población que en realidad es lo que espera en torno a estos proyectos. Con relación a la segunda pregunta vuelvo a la segunda que hacía la hermana referida al ampliado que se ha llevado hoy de nuestro instrumento político más IPCP. En torno a eso y a las conclusiones que ya se han hecho públicas parte de ellas es justamente la solicitud de una reunión que va a haber que se estaría estableciendo con nuestro presidente con nuestro vicepresidente y nosotros como siempre lo hemos manifestado como gobierno nacional como gobierno del movimiento al socialismo instrumento político por la soberanía de los pueblos siempre vamos a estar en las reuniones que estén orientadas a seguir trabajando y fortaleciendo lo que es el instrumento político más grande de la historia de nuestro país y siempre viendo los espacios para debatir todo lo que hace a las posiciones ideas y todo lo que puede darse dentro de un espacio político tan grande como viene a ser el MAS IPCP somos orgullosamente militantes del MAS IPCP siempre lo vamos a decir no traicionaremos nunca el mandato que nos ha dado el pueblo como gobierno del MAS IPCP y esos debates los tendremos en los espacios correspondientes siempre buscando por supuesto la unidad la unidad de nuestro instrumento político la unidad del pueblo boliviano ha sido lo que nos ha permitido recuperar nuestra democracia y es la unidad lo que va a permitir la consolidación de un estado plurinacional digno soberano y para el vivir bien de todas las bolivianas y de todos los bolivianos muchas gracias 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 y esta ha sido la conferencia de prensa brindada por la ministra de la presidencia Mariana La Prada en el marco de la convocatoria al diálogo y de la construcción de una agenda conjunta de la mano de las organizaciones sociales de los ponchos rojos que sean movilidad de la Jake